Vimos unas marcas en el piso muy oscuras que iban hacia la izquierda y entonces muchos vidrios quebrados y el ómnibus estaba al revés en esta cuneta. Al mirar esto podíamos pensar de que se había volcado resbalándose cayendo en esta zanja. Nos detuvimos para ver si necesitaban ayuda y estamos verificando esto. Yo esperaba que las personas habían salido del ómnibus y las estaban atendiendo. Estaban calmadas, estaban ahí. Quizás la ayuda estaba en camino. Mientras más tiempo estuvimos ahí, más probabilidad. Podemos ver que ya habían personas tiradas en la cuneta y ya era bastante malo lo que estaba ocurriendo. Nuestros corazones se desgarraron con esas familias allí. Especialmente cuando no he estado en vacaciones, nunca se espera que algo hacía de ocurrir. Fue tan repentino y algo inesperado. Así que mi corazón se destruyó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!